¡Hola! Anunciación y yo queremos invitarte a una velada muy especial en Indiegogo. Aquí Laura María Isabel Ruso Cádiz, directora de cine en el mundo de cine de arte. Tú eres un invitado muy importante para nosotros. Por eso es que quiero contarte que soy una directora de cine, una escritora y una directora de arte. Tengo tres novelas publicadas y además tengo un trabajo fílmico con 22 premios alrededor del mundo y 8 nominaciones. Además de más de 50 selecciones oficiales en diferentes festivales alrededor del mundo. Soy de México y estoy muy orgullosa de mi país. Por eso es que no puedes faltar a Un Desvelo de Indocilidad. Un Desvelo de Indocilidad es una obra cinematográfica onírica que relata los sueños de Gertrudis a través de un proceso de insomnio. Un Desvelo de Indocilidad Un Desvelo de Indocilidad nace una tarde en la que estoy viendo un concierto de Beethoven de cuasi una fantasía. Es el momento en el que todas las imágenes de Un Desvelo de Indocilidad vienen a mi mente. Toda la imaginería, todo lo que tiene que ver con los personajes. Y simplemente hablamos de un sueño, de alguien que quiere sentir algo que no existe, que quiere vivir algo para siempre. Que no haya un final, que no haya una manera en la que termine un sentimiento ni una emoción. Algo que nos lleva hasta el límite, como es en este caso, cuasi una fantasía de Beethoven. El concepto completo es lo que marca para mí los primeros golpes dramáticos al escribir esta historia. Un Desvelo de Indocilidad Un Desvelo de Indocilidad está basada en teorías de Freud acerca de las pesadillas. Cómo llegamos a ello a través del inconsciente. Y todo lo que refleja nuestro ser, nuestro yo, a través de las imágenes némicas que podemos tener tanto despiertos como en algún momento en el que nos desconectamos y viene una sensación. Todo lo que fue la interpretación de los sueños de Freud tiene que ver con los símbolos y toda la estructura del guión. Abraham Maslow, con su pirámide de las necesidades básicas, te habla de sueños, sexo y hambre. Estos tres puntos son las tres esferas que logran destacar. Un Desvelo de Indocilidad Un Desvelo de Indocilidad es un delirio que viene de la mente de Gertrudis y nos hace viajar desde lo más profundo de nuestros pensamientos hasta los pensamientos del personaje porque está basado en diferentes ensueños que te conectan con la vida real. Entre vives una fantasía y vives la vida real de un personaje de carne y hueso. Contra un personaje animado, el antagonista de esta película silvestre tiene una manifestación onírica de un buzo que es el maese de una secta. Esta secta es un sistema de subsistencia a favor del paracaidismo haciendo irrupciones de los hogares para destruir la intimidad de los demás. Gertrudis y Lini se enfrentan a este sistema a través de los deseos más amorosos del buzo que es el maese basado en un arquetipo de la mitología griega, la historia entre Eros y Psique en el subtexto de esta historia. Estamos dividiendo esta historia en tres líneas de tiempo la línea onírica, la línea de la realidad y la línea específicamente del ensueño. La línea onírica es la base en la que Gertrudis está con un problema de insomnio y está viviendo entre el sueño y la realidad. El Lini es el único contacto con la realidad y la línea del ensueño es esta línea que nos puede llevar... La línea onírica es la base en la que Gertrudis está con un problema de insomnio. La línea onírica es la base en la que Gertrudis está con un problema de insomnio. La línea onírica es la base en la que Gertrudis está con un problema de insomnio.